Yo empecé a tocar el piano con bastante poca edad, porque claramente no me acuerdo de una vida sin música o el piano en sí. Supongo que mi pasión por la música, especialmente la que voy a tocar hoy, nace de una necesidad personal de tener que encontrar algún tipo de refugio en un mundo donde estamos rodeados constantemente de ruido y bombardeado de banalidades. Supongo que en la música encuentro algún tipo de refugio. Bueno, me siento privilegiado de poder compartir la música con los demás y simplemente mi única aspiración es el poder seguir haciendo esto para el futuro. Sí, vamos, creo que los jóvenes pueden tener alguna dificultad en conectar con esto. Es difícil de dar una respuesta inteligente en este formato, porque hay libros escritos sobre este tema. Es un problema con varias facetas, supongo, ¿no? Parte tendrá que ver con faltas a nivel de sistema educacional. Parte también tendrá que ver más a nivel cultural. Y es un problema que no es único a la música clásica, sino que se extiende también a las otras artes tradicionales. Entonces, tampoco pretendo saber cuál es la solución, pero yo, cuando estoy tocando el piano, más que nada estoy tocando para mí. Entonces, si hay gente que pueden compartir este amor por la música conmigo, estoy agradecido y nada más.